Luego de que los agentes de las distintas comunidades pertenecientes a Valle Nacional, que han sido afectadas por el retraso de los recursos económicos para sus obras, no llegarán a ningún acuerdo con las autoridades municipales, y luego de la cancelación de última hora de los concejales que decidieron no asistir a la sesión de Cabildo, los agentes han decidido aplazar para este domingo una reunión urgente con el Edil Vallense para ver las medidas que se tomarán en caso de que siga retrasándose la entrega de los recursos que les corresponden. El dirigente de la COPOC, Fernando Morales Caligua, asegura que de esta manera presionarán a las autoridades estatales para que liberen el recurso que se encuentra retenido en la Secretaría de Finanzas y no en manos del presidente como le aseguraban los siete regidores disidentes. Quiero decirte que el día de hoy tuvimos una reunión con el representante de la Secretaría General de Gobierno de Utrepec, el licenciado Lamilla, y 15 agentes de policía del municipio de Valle, con la única intención de aclarar qué estaba pasando o qué está pasando con el recurso que hasta este momento sigue atorado y que no se les ha entregado a las autoridades municipales. La respuesta que nos dieron en la Secretaría General de Gobierno fue que, por las diferencias que tienen los grupos, tanto el presidente municipal como los regidores que encabeza el regidor Freddy, por ese motivo había, ahora sí que el que no pudieran los agentes tener el recurso ya en sus manos, porque de antemano las obras prioritares ya fueron agendadas, los recursos y las cantidades fueron agendadas, pero no había podido ser posible por el interés de grupos. Dijo que su organización no busca intereses personales, sino que busca que se cumplan los compromisos que se han pactado, además de que no está de acuerdo en cómo se está manejando esta situación, porque solo buscan beneficios personales y solo están retrasando el desarrollo de las comunidades. Nosotros, en lo personal, como representante de la Organización Comité Obrero Popular y Campesino, yo no busco ningún beneficio personal. Buscamos nosotros que se cumplan los acuerdos para cada minuta llevada a cabo y que en ese sentido los recursos que se tienen asignados a cada agencia de policía sean entregados. Yo no defiendo ningún interés personal, defendemos los intereses del pueblo y vamos a trabajar para cada uno de ellos. No estamos de acuerdo en los fines y los medios que están empleando estos amigos porque se atrasan solamente las comunidades para su desarrollo. Buscando fines personales no se va a beneficiar nunca a un municipio. Y en ese sentido nosotros le reiteramos también al representante de la Secretaría General de Gobierno en Tuxepet que era necesario poner un hasta aquí y que convocara tanto al presidente municipal como a los regidores para que de una vez se llevara un acuerdo y se pudieran entregar los recursos que están pendientes a las diferentes comunidades. Sostuvo que ahora los agentes han manifestado su apoyo total a Ciro Alejandro luego de que fuera aclarado el destino de los recursos del Ramo 33 y que no había sido utilizado como desvío de recursos como se había informado anteriormente con el fin de desestabilizar al municipio en contra del presidente municipal. El acercamiento que hubo con el presidente municipal fue con la única intención de que los agentes de policía que hoy asistieron a la reunión conmigo la Secretaría General de Gobierno escucharon de voz del representante de la Secretaría General de Gobierno que el presidente municipal no se ha gastado su dinero que el presidente municipal no tiene en sus manos el recurso porque todavía está atorado en Secretaría de Finanzas por caprichos de unos cuantos. Y en ese sentido los agentes de policía al saber que no eran los comentarios que estaban virtiendo los regidores que están en contra del presidente ciertos decidieron hoy regresar nuevamente al ayuntamiento y mostrarle el apoyo al presidente y decirle que saben que realmente él no tiene recursos en sus manos. Y por ese sentido manifestaron y ratificaron el apoyo hacia el presidente y está la convocatoria que se va a hacer para estos días para tener ya la oportunidad de hablar con los 46 agentes de policía para que juntos encabecemos el movimiento de la unidad que necesita Valle Nacional para que realmente todos se vean beneficiados y cada uno de ellos reciba el recurso que ya está asignado de acuerdo a los convenios que está ante el presidente municipal. Con imágenes e información de Alejandro Morales, reportó Claudio Ortega.